Arrancan los competidores de la tercera en Golden Gate Field, la partida es muy pareja, salta rápidamente por segunda línea el caballo Drivers Up, Ed a tomar la punta, ataca por fuera a Fashion 2 Autism, luego trata de meterse en la pelea el ejemplar Cross Profit, junto a este lo viene haciendo Grayson Son por la baranda, está con a Gasha Good, mientras que el número 5, My Dominator, está en el último lugar, el 2, Drivers Ed está adelante, trae ventaja de cuerpo y medio sobre el caballo Cross Profit, que está en el segundo, en 22-4, el primer cuarto de Millen, el tercero por dentro aparece Gona Gasha Good, en el cuarto Grayson Son, en el quinto aparece el ejemplar a Fashion 2 Autism, mientras que el número 5, My Dominator, está en el último lugar, del primer último escasamente 5 cuerpos, se defiende el 2 en la punta, con Santos Rivera, la presión del 1, Gona Gasha Good junto a Cross Profit, se lanza ahora para el cuarto, el 6, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, es la tercera de la tarde, Drivers Ed mantiene la punta, sigue la presión del 1 y se acerca a Fashion 2 Autism, por fuera a Fashion 2 Autism, contra el puntero, está desplazando, se va a la punta, Drivers Ed queda en el segundo, atropea para el tercero, ahora el caballo Cross Profit, que vuelve a la pelea, domina el 6, la prueba insiste, el 2 por dentro, pero ganó Fashion 2 Autism con Catalino Martínez, en el segundo Drivers Ed, tercero Cross Profit, cuarto para Grayson Son. ¡Suscríbete al canal!